Bueno, seguimos desde Extremadura.com en Fitur 2018 y una de las cosas que tiene la feria es que te encuentras absolutamente con todo tipo de proyectos y en Extremadura.com le ponemos mucho hincapié a las start-up, ¿no? Porque las start-up son proyectos que tienen que girar, que tienen que moverse, que se desarrollan. Google no se inventó en un día y como no se inventó en un día pues no podemos pedirle al resto de las start-up que se inventen en un día. Me ha gustado mucho tropezarme en estos pasillos de Fitur que estamos viendo ahora mismo en las cámaras con Laura Bárcena que ella es cofundadora de Serplan. Eso es. ¿Lo he dicho bien? Serplan, sí. Serplan, sí, porque todos nos le ponemos ahí unos nombres, unos nombrajos. Sí, bueno, hay quien dice Serplan, Serplan. Vale, vale. Mientras lo digan no importa. Bueno, oye Laura, bienvenida a Extremadura.com. Espero que te sientas como en casa porque si hay algo que nosotros vemos en ti es que te entendemos. Hemos pasado por todos esos momentos, bueno, por algunos no, pero por muchos de ellos sí hemos pasado. Oye, Laura, ¿qué es esto de Serplan? Serplan es una plataforma en la que puedes encontrar a los mejores expertos para que te ayuden a saber qué hacer en tu destino. Es la forma más sencilla de encontrar todos los planes más allá de buscar en Google qué hacer en el destino y pasarte horas buscando en rankings, foros. Es directo, fácil y adaptado a tus gustos y a tu idioma. Vale. La primera confusión que tengo es encontrar a los mejores expertos. Eso me suena, suena a científicos, suena a gente de la academia española de la lengua y suena a catedráticos. ¿Es eso? ¿Estoy equivocado? No. Nuestros expertos, también llamados Serpas por Serplan, son esas personas, son personas locales, como tú y como yo, pero que tienen un conocimiento impresionante sobre determinadas temáticas. Entonces tenemos auténticos expertos en senderismo, auténticos expertos en gastronomía, en vinos, en turismo en familia. A ver si lo he entendido. Lo que tenéis son aficionados, fanáticos de una temática, que lo viven y lo respiran y son tan buenos en lo que hacen que se necesitan compartir con alguien que les escuche. Y ese es el que viene de fuera. Eso es. Aprovechamos un poco su conocimiento y sus ganas de compartir todo lo que saben para ayudar a toda esa gente que tiene tantas necesidades y tantas dudas cuando viaja a un destino. Claro, porque tiene que ser bastante frustrante ser un erudito de lo tuyo en tu ambiente y que nadie le haga caso a eso. Eso es. También cuando eres un auténtico fanático, por ejemplo, del cicloturismo, es difícil encontrar webs que tengan la suficiente calidad y profesionalidad que tú estás buscando. Entonces desde Serplan facilitamos ese cauce. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando? Llevamos un año. Un año. Vale. Entiendo que habéis hecho un business plan, que yo confieso que no sirve para nada. Sí, porque al final ya las últimas tendencias dicen que el business plan no es tan importante. Hemos hecho business plan canvas. Que lo hubieran dicho antes, ¿no? Eso es. Que lo hubieran explicado antes, que a todo el mundo lo han hecho pasar por el business plan. Yo tengo que confesar que nosotros nunca hemos tenido un business plan, porque siempre que hacíamos uno terminábamos haciendo lo contrario, porque era lo que nos pedía el cliente. Entonces, bueno, me imagino que habréis pasado vosotros por ahí también, ¿no? Sí. Te sirve mucho para saber qué estás haciendo, qué no tienes que hacer y precisamente para darte cuenta de que hay cosas que no funcionan. Tienes que hacerlo. Es imprescindible sentarte a echar números y poner un poco los pies en la tierra, bajarte de esa ilusión en la que te montas cuando tienes una gran idea. Pero viene bien, pero como tú dices, evoluciona constantemente y es muy difícil que el papel se adapte al ritmo que llevan las cabezas de los emprendedores, ¿no? Sí, porque los emprendedores al final pues tenemos mucha cabeza. Estamos ahí todo el día dándole, entre otras cosas, porque si no cerramos. Eso es. Ah, si no. 24 horas 7, porque si no. 7 horas 24 horas. Así son nuestros servicios en internet. Oye, entonces hemos quedado en que vosotros localizáis a esas personas, los serpas. Eso es. Cariñosamente conocidos y al final esa es vuestra materia prima, ¿no? Ese es vuestro oro molido. Exacto. Son la cara de serplan. Al final ellos son quienes van a tener contacto con el cliente directamente y quien le va a cuidar y le va a dar esas recomendaciones. Para nosotros son oro puro, como dices. Entonces, vuestro cliente principal es el que va a viajar. Eso es. Tenemos, en cuanto a los serpas, tenemos diferentes perfiles que luego si quieres los comentamos, pero nuestro cliente es la persona que va a viajar. De tal forma que los serpas bastante nos ayudan, no nos tienen que pagar absolutamente nada y están en la plataforma y a ellos acceden nuestros viajeros. Entonces, lo que podemos decir es que cuando yo voy a ponerme en camino a un destino, ya tengo 3 o 4 personas que no son una oficina de turismo que está interesada en promover este o aquel monumento, que no es un empresario que está interesado en vender este o aquel producto, sino que es un amante en lo que él cree y que probablemente... Perdón. Eso es. Nosotros tenemos, aparte también tenemos oficinas de turismo virtual, también hay algunos ayuntamientos que han decidido tener esa figura para poder darles un trato más directo, sobre todo desde antes del viaje hasta el momento de la llegada, para poder responder las dudas del viajero por si alguno lo quisiera. También tenemos guías profesionales, acreditados con su carnet de guías, que son los que se encargan de la parte de turismo, patrimonio y cultura como tal. Ellos tienen ahí el dominio. Y luego, en el resto de temáticas, lo que tenemos son esos expertos, esos profesionales del resto de temáticas, que como bien dices, nuestro objetivo y nuestra obsesión desde el minuto 1 es que sea una información objetiva, de calidad, sin sesgos y todo el mundo nos comenta los problemas que hay actualmente con las valoraciones de los diferentes buscadores de internet, las manipulaciones, etc. Y nosotros queremos que el viajero pueda encontrar, de verdad, como si tuvieses un amigo en el destino, que te dice qué hacer y qué no hacer, sabiendo que no va a recibir una comisión de A o de B por mandarte a uno a otro sitio. Ya os habrán dicho, ah bueno, sí, esa idea yo ya la he escuchado, o alguien habrá dicho, no, sí, eso ya lo he visto en no sé dónde, y eso ya lo hacía no sé quién. Sí, muchas veces. Sí, suele ser, no, bueno, para qué omitir el, ah, sí, esa idea también la he tenido yo. Sí, eso también es muy... Eso suele ser muy habitual, eso, ah, sí, eso yo también lo... O eso lo hicieron unos que, por cierto, se arruinaron, esa también. Y tú dices, te caigo bien, ¿verdad? Te caigo bien porque vaya ánimos que me estás dando. Sí, sí que lo hemos oído. Lo que pasa es que nosotros hicimos una ardua tarea al principio y de hecho la hacemos constantemente de tener súper actualizada y súper analizada nuestra competencia. Entonces, tenemos una búsqueda alucinante de todos esos competidores. Sí que los conocemos, conocemos sus debilidades y sus fortalezas y nos hemos tratado de adaptar. En cuanto a los que ya hay parecidos, casi todos se basan en un modelo marketplace, tal forma que tú puedes contratar por X euros un servicio, el que sea, por unas horas determinadas. Son paquetes cerrados y tú pagas por ese paquete cerrado. Y nosotros... Vosotros no funcionáis así. Nacimos así, pero viendo que el modelo de negocio no era rentable, que la calidad quedaba muy denostada, al final decidimos pivotar y hemos buscado un modelo que se ajusta mucho más a lo que el cliente quiere, que nos permite dar una calidad mucho más alta y que nos consigue un modelo de negocio mucho más sólido. Sí. Hay una de las cosas más importantes que tiene una empresa, un proyecto en internet, y es pivotar. Cuando pivota, significa que sigue. Y cuando el CEO se empeña, significa que cierra. Bueno, nosotros hemos intentado no enamorarnos de la idea, pese a la ilusión que teníamos al principio, sino conocer y enamorarnos de nuestro cliente y de las soluciones que le damos a nuestro cliente. Entonces tratamos de adaptarnos constantemente. Al final sí que hicimos un pivotaje, un gran pivotaje, cuando decimos pasar del modelo marketplace al modelo actual, pero constantemente estamos haciendo pequeños pivotajes, constantemente estamos haciendo adaptaciones para mejorar el servicio que le ofrecemos al cliente, para mejorar lo que le ofrecemos a los serpas. Es un proceso de mejora continua. Bueno, pues desde Extremadura.com lo único que os deseamos es que sigamos viéndonos en el camino, que significará que estamos vivos, ambos, porque desde luego no es poco. Tenéis un proyecto realmente ambicioso. Entiendo que esto que hemos explicado de una forma muy sencilla aquí, para que la gente lo entienda, tecnológicamente es harto complicado ser capaz de tener las medidas de seguridad suficientes para que las informaciones no se crucen y que realmente sea una herramienta estable y sostenible. Como dice nuestro responsable de desarrollo, lo difícil es hacerlo fácil. Sí, dice cuando los de desarrollo siempre dicen, cuando para ti es fácil, para mí ha sido dificilísimo. Yo pienso que el vuestro también lo dice, ¿no? Sí. Oye, pero ¿lo sacan todo en el mismo sitio? Sí, yo creo que sí, que vienen todos de cortados con el mismo patrón. Desde luego esto no puede ser. Oye, gracias... A vosotros. Gracias por habernos dedicado este tiempo en estos pasillos de Fitur, que se están viendo aquí en esta cámara ahora. Realmente nos encanta darle visibilidad a proyectos. Alguien me dijo cuando nosotros empezamos, dice, no hay empresas grandes ni pequeñas, ¿no? Si no, hay empresas que caminan en el tiempo y se hacen grandes y hay empresas que caminan en el tiempo y se hacen pequeñas. Quiere decirse que todo lo que en algún momento es grande antes ha sido pequeño. Como consecuencia, bueno, pues seguro que os haréis... Seguiremos caminando. Gracias. Seguimos navegando en Extremadura.com, despedimos a Laura Bárcena de serplan.com.a y nos vemos en Extremadura.com.